entonces vamos a ver nuestra clase de semiología del aparato cardiovascular lo primero es recordar un poco de anatomía, te acuerdas como son los corazones, esto es algo que yo sé que quizás los ofende que yo les pregunte pero es un recordatorio que tenemos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo que generalmente con nosotros los estamos mirando en el cuando nosotros los estamos mirando en una imagen, generalmente estamos mirándolo como imagen de espejo, entonces el ventrículo y la aurícula izquierda siempre nos la dibujan a la derecha y el ventrículo y la aurícula derecha siempre nos la dibujan a la izquierda y vamos a tener un sistema, un sistema mayor y un sistema menor, el sistema mayor va hacia todo el cuerpo, el sistema menor va solamente hacia los pulmones y va a generarse la oxigenación de la sangre vamos a tener dos etapas, una de sístole y una de diástole, durante el diástole es que se van a ir llenando los ventrículos de sangre y durante el sístole toda la sangre que está juntada en los ventrículos sale a través de las válvulas aórtica y pulmonar hacia las arterias pulmonares y la aorta además tenemos un sistema eléctrico, ¿ya? por si no lo recordarán, tenemos un nódulo senoauricular, un nódulo aurículo-ventricular las ramas del azteís, ¿ya? ¿se acuerdan? con las fibras de Purkinje, ¿ya? y eso hace que un impulso eléctrico lo que hace es llegar al nódulo senoauricular, afecta primero a las aurículas hace que se depolarizan y se genere contracción, después ese estímulo eléctrico hace una pausa en el nódulo aurículo-ventricular y sigue primero hacia abajo y luego genera una depolarización del corazón que va de abajo hacia arriba, ¿ya? porque la idea es que los ventrículos tienen que tener una forma específica de contraerse, los ventrículos no se contraen así, sino que se contraen en forma ordenada, de abajo hacia arriba, para generar un efecto como que estuvieran ordeñando el ventrículo, ¿ya? y esa ordeña del ventrículo llega hacia las arterias para poder mandar la sangre en forma ordenada, en un flujo específico que habíamos llamado, lo que llamaron en la fisiología, es un flujo laminar que va a través de las arterias, ¿y cuál es la gracia de que el flujo sea laminar dentro de las arterias? ¿se acuerdan? este es un recordatorio de fisiología y fisiopatología, así que no se pueden hacer los lesos ¿cuál es la gracia de que los flujos sean laminares? la disminución del roce, y al disminuir el roce, pues ayuda a poder generar presiones en el sistema vascular vamos bien hasta ahí, ¿cierto? ya, entonces tenemos los flujos laminares, ¿cuál es la gracia si es que los flujos son laminares y disminuyen el roce? que los flujos no suenan, entonces es, se escucha el latir del corazón, pero no se escucha el fluir de la sangre y eso es importante a la hora de definir, por ejemplo, la presencia de un soplo, porque cuando nosotros tenemos la presencia de un soplo, quiere decir que el flujo sanguíneo cambió y ahora está siendo audible, y si es que cambió y está siendo audible, vamos a definir que ese flujo deja de ser laminar y pasa a ser otro tipo de flujo, que es un flujo que vamos a llamar turbulento ¿ya? entonces nos vamos haciendo la idea de cómo funciona el corazón, porque de esa forma nos vamos a dar cuenta que es más fácil entender cómo se enferma el corazón funciona de la siguiente forma la función principal del corazón es mantener la presión arterial y todos los y todos los segmentos del corazón, todas las funciones del corazón todas sus capacidades están enfocadas en mantener la presión arterial y la presión arterial, ¿cómo la mantenemos? la vamos a mantener en base a la resistencia periférica que van generando las arterias y al gasto cardíaco que va generando el corazón, es decir, cuánto la arteria se va a mantener dentro de su forma, estas arterias que son elásticas y que pueden cambiar levemente su forma, ¿ya? y el gasto cardíaco que les va mandando sangre entonces en base a la mantención de los diámetros de los tubos y la cantidad de flujo que les voy mandando, se mantiene la presión arterial ¿el gasto cardíaco de qué depende? depende de la frecuencia cardíaca y del débito sistólico, es decir, de qué tan rápido late el corazón y cuánta sangre hay en cada sístole y el débito sistólico depende de cuál es la cantidad de sangre que hay antes, antes de, antes del sístole, la poscarga y la contractibilidad, es decir, cuánto se puede contraer el corazón para poder mandar sangre en forma eficiente hacia todo el sistema. Por otro lado, la resistencia periférica también va a depender de la poscarga, ¿ya? y va a depender de la impedancia órtica, es decir, de cuál es la capacidad de la arteria de poder mantener la presión entre ella misma frente a el flujo que está mandando el cuerpo. Entonces, si es que nosotros nos fijamos que este es un sistema que está interconectado completo, nos vamos a dar cuenta que si nosotros tenemos problemas, por ejemplo, en la precarga, es decir, cuánta sangre le estamos dando al corazón antes de que se genere el sístole, va a cambiar el débitro sistólico. Y eso nos hace cambiar el gasto cardíaco y nos afecta directamente la presión arterial. Entonces, como necesita el cuerpo mantener un equilibrio, si es que al cuerpo le falla, por ejemplo, la precarga y tiene menos débitro sistólico, ¿qué va a hacer el corazón? Tratar de mantener el gasto cardíaco. Y para mantener el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a tener un que va a estar con taquicardia, pero va a mantener su presión arterial. Entonces, todo este sistema interconectado está principalmente pensado en que se entienda cómo vamos a lograr mantener la presión arterial en base a la falla de alguno de los eventos. Cómo va a reaccionar el corazón en base a él. Entonces, tenemos un paciente y nosotros sospechamos de un problema cardiovascular. ¿Qué es lo primero en este paciente? En este paciente nosotros vamos a hacer un examen físico completo. Y en este examen físico completo, pese a que hacia acá más adelante vamos a poder nombrarlo, un examen físico completo en un paciente debería incluir la medición de presión arterial. Y hay que tener mucho ojo de eso. Todo paciente que nosotros tengamos hasta la más mínima sospecha que puede tener un problema cardíaco e incluso los que no lo sospechamos, deberíamos dentro de ese examen físico completo hacer una medición de presión arterial. Dentro de la presión arterial, como lo habíamos hablado en la clase pasada, nos va a interesar, la más útil para nosotros debería ser la presión arterial media. Pero la que es más fácil medible y que va a tener mayor correlación con la presión del paciente es la presión arterial sistólica. Entonces, en nuestro paciente que tiene sospecha de enfermedad cardíaca, que nosotros ya le hicimos el examen físico completo, volvemos nuevamente sobre una anamnesis y vamos a ir a una anamnesis que sea cardiovascular. Nuevamente vamos a preguntarle edad, porque es más común la enfermedad cardiovascular en pacientes añosos. Cuando los pacientes son viejos, nosotros vamos a tener más posibilidad de encontrar enfermedades cardiovasculares que van a estar relacionadas con patologías crónicas o desgaste crónico del sistema cardiovascular. En cambio, si es que nosotros encontramos enfermedades cardiovasculares en pacientes cachorros, por ejemplo, vamos a asociarlas mucho más a patologías congénitas o problemas específicos de raza que podrían estar relacionados con la patología que nosotros estamos observando. raza, porque hay razas que están más predispuestas a enfermedades cardiovasculares. Hay muchas razas, acá tienen que tratar de empezar a hacer un estudio específico sobre razas y cuáles son las predisposiciones que tienen, sobre todo si es que les gustan los pequeños animales o los perros en particular. sexo, ¿ya? Sexo en general está más asociado a animales, machos que a hembras, las enfermedades cardiovasculares. Pero como generalmente las hembras viven más, en las hembras añosas también se encuentra una gran cantidad de enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es el estado de ánimo del paciente y cómo ha ido cambiando a través del tiempo? En general son pacientes que es normal, que antes tenían un gran estado de ánimo y siguen teniéndolo, pero a la hora por ejemplo de agitarse empiezan a toser. Y eso hace que traten de no agitarse y empiezan a andar más lento. ¿Presenta o no presenta dificultad respiratoria en nuestro paciente? ¿La dificultad respiratoria es producto de algún problema pulmonar primario o estamos relacionándolo con el corazón? ¿Presenta tos el paciente? Y si es que presenta tos, esa tos es producto de un problema respiratorio o es producto de un problema cardiovascular. ¿Ha presentado síncope el paciente? ¿Ustedes recuerdan que es un síncope? Es un desvanecimiento, ¿no? Exactamente, es una suerte de desmayo pero de origen cardíaco. ¿Ya? Está relacionado con, es como, es como cuando el computador está funcionando y se inicia y vuelve, y vuelve a partir en este caso similar al de, al de los pacientes con síncope. Están haciendo algo que realmente es una situación que los tiene o estresados o agitados, el paciente da la sensación como que se desmaya y a los pocos, a los pocos segundos o un minuto después, como que reacciona un poco perdido. ¿Ya? Y finalmente, tratamientos. ¿Están algún tratamiento en este momento o ha tenido algún tipo de tratamiento? Hay drogas específicas que son cardiotóxicas, por ejemplo. Entonces, si es que hay pacientes que han estado, por ejemplo, en quimioterapia y entre esa quimioterapia están utilizando algunos medicamentos como doxorubicina, la doxorubicina tiene un efecto que es cardiotóxico. Entonces, podría estar asociado el problema que estamos observando ahora a la terapia que estuvo recibiendo un mes atrás. Al examen físico, a la inspección, nosotros vamos a evaluar los siguientes signos clínicos. Si es que el paciente está con debilidad, ya sea de miembros anteriores, miembros posteriores, esta debilidad también puede tener que ver con que nuestros pacientes, en la medida que tienen problemas cardíacos, empiezan a perder masa muscular. ¿Por qué un paciente con problemas cardíacos pierde masa muscular? Se genera algo que se llama la demaciación cardíaca. Ya, por un lado, es verdad que deja de tener actividad física, pero de todas maneras, yo también he estado de tener actividad física, no estoy demasiado todavía. Todavía no. Perfecto, por la falta de oxigenación y llegada de nutrientes en los músculos. Es decir, si es que nos está fallando la presión, también va a perderse la presión de perfusión. Y los que empiezan a verse debilitados en esto, tienden a ser la piel y los músculos, que vamos a hablar como una zona periférica. ¿Cierto? Excelente. Entonces, debilidad en nuestro paciente, fatiga, presencia de síncope, intolerancia al ejercicio, es decir, es un paciente que trata, que trata de jugar, pero al poco tiempo se cansa muy rápido, empieza a toser, deja de jugar. Presencia de asitis. La asitis va a estar relacionada con falla cardíaca congestiva, es decir, el corazón no es capaz de recibir de vuelta a la velocidad que necesita recibir de vuelta la sangre. Presencia de asitis. Presencia de edemas periféricos o generalizados por la misma congestión que se está realizando ahí. Disnea o taquipnea, es decir, un paciente que tenga dificultad respiratoria o una respiración rápida, al generarse congestión a nivel del corazón, sobre todo cuando estamos hablando de nuestro corazón, de nuestro corazón izquierdo, ¿ya? Si es que a la aurícula izquierda no puede llegar la sangre en forma correcta y se empieza a generar congestión acá en las venas pulmonares, esta va a empezar a generar salida de líquido y esa salida de líquido va a empezar a evidenciarse en los tejidos que son los más débiles, los que tienen las paredes más delgadas, que van a ser los capilares donde se hace la hematosis, el intercambio gaseoso. Entonces el líquido empieza a salir hacia los alvéolos, hacia los pulmones, empieza a generar edema pulmonar y nuestro paciente empieza a tener taquipnea o disnea o empiezan a ponerse en posición ortopnédica. Además, si es que se genera asitis y se empieza a llenar de líquido el abdomen, la presión que se genera dentro del abdomen empieza a empujar el diafragma hacia adelante, disminuyendo la capacidad pulmonar del paciente. Si se da todo al mismo tiempo, el paciente va a estar realmente acongojado respirando. Cuando revisamos las mucosas, podemos encontrar todas las posibilidades. Podemos encontrar mucosas pálidas, mucosas cianóticas o mucosas congestivas, dependiendo de cuál sea el tipo de patología cardíaca que lo esté afectando. Si es que nuestro paciente tiene imposibilidad de llegar bien a los tejidos periféricos, vamos a tener mucosas pálidas. En los pacientes que tengan problemas pulmonares como edema, vamos a encontrar cianosis. Y los pacientes que tengan fallas cardíacas congestivas, vamos a encontrar las mucosas congestivas. Entonces, cualquiera de las posibilidades pueden asociarse a un problema cardíaco. Respecto a la condición corporal, vamos a encontrar lo que se llama, y que estábamos hablando, la caquexia cardíaca. ¿Ya? Vamos a encontrar la caquexia cardíaca. El tiempo de higiene capilar, dadas todas las posibilidades, puede haberse aumentado o disminuido. Ninguno de los dos nos va a ayudar para diferenciar si es que es cardíaco o no. La determinación de postura, podemos evaluar si es que el paciente se encuentra en posición ortopnéica, que nos va a decir que, aparte de cardíaco, el sistema respiratorio está viéndose afectado en nuestro paciente. Y podemos evaluar el patrón respiratorio. Si se dan cuenta que el corazón y los pulmones estén tan cerca, hace que también entre ellos puedan compartir algunos de los signos que estamos viendo. Entonces, acá tenemos un paciente que tiene una caquexia cardíaca. Disminuyen de peso en forma drástica. Ya lo que vamos a ver es un paciente. Incluso podemos ver un paciente que tenga una gran cantidad de grasa, pero el músculo vaya disminuyendo en cantidad. Pacientes que estén presentando tos o posición ortopnéica también. A la palpación podemos encontrar el pulso. Es muy importante para nosotros, siempre que hacemos una evaluación cardíaca, tener una mano del pulso siempre. Vamos a ubicar el corazón. El corazón tiene que estar ubicado en el mediastino medio, principalmente hacia el lado izquierdo, con la base a nivel ventral de la tercera costilla. El área de contacto del corazón generalmente está entre el quinto a sexto espacio intercostal izquierdo y el cuarto a quinto espacio intercostal derecho. Entonces, nosotros evaluamos el pulso mientras evaluamos el corazón. Porque tenemos que tener en cuenta que cada vez que se genera un latido cardíaco, se tiene que generar un pulso. Si es que no se genera un pulso, tenemos un problema en el corazón. El punto de choque de máxima intensidad generalmente está asociado al quinto espacio intercostal izquierdo. Cuando nosotros hacemos la palpación del corazón, nosotros tratamos, lo que vamos a hacer es la palpación del tórax. Vamos a estar palpando una caja ósea. Y lo que vamos a estar palpando es el resultado del trabajo del corazón transformado en una onda. ¿Qué es lo que vamos a hacer al palpar? Evaluar sensibilidades. ¿Duele al paciente cuando palpa esta zona? Como pensando, puede tener alguna patología que sea inflamatoria, ya sea del corazón o del pericardio. Entonces podemos tener una pericarditis, una endocarditis, una miocarditis. Evaluar el choque cardíaco y cuál es la sensación del choque cardíaco, si se siente o no. y la presencia del frémito. El frémito es la descripción de la generación de una onda como interferencia al estar palpando. Es difícil, es difícil de explicar, pero es como, a ver, ¿cómo nos podemos imaginar? Ya, hagámosla así. Voy a asumir que todos tuvieron una niñez en verano y que todos jugaron con bombitas de agua. ¿Todos jugaron con bombitas de agua? Si es que alguien me responde que no, igual va a ser súper triste. Ya, perfecto. Entonces ustedes imagínense lo siguiente. Perfecto. Sigue así. Entonces, si no tienen una bombita de agua, si no tienen una bombita de agua, toman un globo, va a ser un poco más, un ataque un poco más certero en lo del globo. Y lo ponen en una manguera. ¿Ya? Y cuando lo ponen en la manguera y prenden la manguera, si es que están sujetando el globo para que no se les escape, van a sentir como el paso del agua y lo sienten como una pequeña vibración. Eso es el frémito. ¿Ya? Y eso mismo nosotros lo podemos sentir a veces cuando un paciente tiene un soplo demasiado grande palpándole el tórax. ¿Ya? A eso se le llama frémito. A la sensación de las vibraciones por el paso del líquido en forma desordenada a través de un tubo. ¿Es que alguien... Hoy me perdió. ¿Qué significa golpear un carril de agua? ¿Qué significa golpear un carril de agua? Es que claro, a veces uno puede palpar el frémito, el frémito, el frémito de una, de una... de algunas de las arterias, sí, de las arterias uterinas. Pero por eso, normalmente en los perros nosotros no sentimos ese tipo de vibraciones. ¿Ya? Entonces, el sentir esa vibración y sentirla, por ejemplo, al estar haciendo la palpación del tórax, nos va a indicar que el corazón está teniendo un problema. ¿Ya? Es decir, por algún lado se están transformando estos flujos que eran flujos laminarios en flujos turbulentos. Y eso es un problema. Y a la palpación, principalmente a la palpación de abdomen, podemos encontrar asitis u órgano megalico. Cuando nosotros hacemos la auscultación, principalmente vamos a estar tratando de evaluar la funcionalidad cardíaca y valvular. ¿Ya? Es decir, las válvulas, nosotros las estamos evaluando, pensando en la presentación de soplos. ¿Ya? Y la funcionalidad cardíaca es escuchando el corazón, evaluando que existan solamente los dos sonidos normales y que cada vez que hay un latido se transforma en un pulso. ¿Ya? Recordar que los sonidos normales son el S1 y el S2, que es el sístole ventricular y el diástole ventricular. Y los sonidos 3 y 4 normalmente no se deberían escuchar, pero cuando los logramos escuchar, nos va a dar la sensación que en vez de estar escuchando un corazón que normalmente suena así, tun, 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 tun. Vamos a escuchar lo que se llama una suerte de latido de galope. Después de tu, tu, tun, tu, tun, tu, tun, tu, tun, tu, tun. Porque entre el sonido 1 y el 2, o entre el 2 y el 1, se nos mete un sonido extra, que hace que en vez de tener dos sonidos tengamos 3. Y eso se llama un ritmo de galope. O así lo describimos. Hay que tener en consideración que nuestros pacientes pueden estar presentando taquicardias. Las taquicardias pueden ser fisiológicas, como en el caso de los pacientes que están cansados, ya vienen de hacer ejercicio. Los que tienen miedo o están estresados, también en los pacientes que están con dolor, no pueden ser patológicas. Es decir, que el corazón necesita estar latiendo más rápido para poder generar, o para poder mantener la presión arterial. Las bradicardias es lo mismo. Pueden ser fisiológicas. Los pacientes que son súper deportistas, ya, o que están entrenados, tienden a tener frecuencias cardíacas que son más bajas. El caso principal es el caso de los galgos, ya, porque son pacientes que cuando son entrenados para correr sufren de una hipertrofia cardíaca que se llama excéntrica. Es decir, tienen un corazón que es un poco más grande, pero las cavidades cardíacas se mantienen en su tamaño. Entonces, cada vez que ese corazón late, mantiene la presión al tiro. Tiene una cantidad de musculatura que es importante y que puede ayudar a mantener más fácilmente la presión cardíaca con una frecuencia cardíaca baja. Y las bradicardias patológicas van a ser cuando, va a ser, ¿cómo decirlo?, como una suerte de corazón cansado, ya, en que ya, o el sistema eléctrico no está funcionando correctamente, o el músculo cardíaco está muriendo. Las arritmias, es decir, el corazón pierde su ritmo sinusal, puede presentarse en la normalidad en perros, ya, en que vamos a encontrar esto que se llama la arritmia sinusal, es que cuando cambian las presiones del tórax, el corazón va latiendo más rápido o más lento, ya, y eso va a estar relacionado con la respiración. Entonces, el paciente inspira, va aumentando la presión dentro del tórax y el corazón empieza a latir más rápido. El paciente empieza a expirar y el corazón empieza a latir más lento, va a la baja presión que se genera en tórax, y así va en forma cíclica. Y prácticamente en todos los perros anestesiados se observa la arritmia sinusal. Bueno, y el ritmo de Galupi que se los expliqué acá arriba. ¿Qué son los soplos cardíacos? Es lo que estábamos explicando previamente, en que el flujo de la sangre a través de los tubos cambia a un flujo turbulento, en vez del flujo laminar que debería tener, que es un flujo que es más rápido y produce menos roce. ¿Ya? Las causas cardíacas de soplos van a ser las insuficiencias valvulares, las estenosis o las comunicaciones. ¿Ya? Insuficiencias valvulares, es decir, las válvulas se supone que se cierran para evitar que la sangre se devuelva. Vamos a tener una válvula que porque, no sé, porque sus ligamentos están más cortos o los músculos se rompen, la válvula deja de cerrar en conjunto con la otra válvula. ¿Ya? Entonces, genera como una especie de aleteo de esa válvula. Y deja pasar la sangre hacia el craneal o hacia caudal, sin importar si es que está en sístole o en diástole. ¿Ya? En cambio, una estenosis es cuando estas válvulas, por alguna razón, empiezan a endurecerse y van a dejar un pasaje. ¿Ya? Dejan un pasaje y la sangre puede devolverse en forma forzada o tiene que pasar en forma forzada a través de estas válvulas que están duras. Y respecto a las comunicaciones, se refiere a las comunicaciones interauriculares o interventriculares, que muchas veces están desde el nacimiento, producto que el corazón no necesita un ciclo mayor y un ciclo menor porque la oxigenación de la sangre viene desde la madre. Además, pueden existir soplos que sean extracardíacos. ¿Ustedes saben por qué un paciente podría tener un soplo sin una enfermedad cardíaca? Son pocas causas en este caso. ¿Trombocípro, B? Pero ahí tendríamos una causa, entre comillas, que es como vascular. Vamos a hablar de tres causas que son extracardíacas. Clásicas. La primera es el crecimiento de los pacientes. Mientras los pacientes están creciendo, a veces pueden presentar soplos durante periodos de tiempo cortos. Y eso dura hasta los seis meses. Después de los seis meses, todos los soplos tienen alguna causa extra. La segunda causa es fiebre. Los pacientes que tienen fiebres o que tienen fiebres altas pueden presentar soplos. Y es por dilatación de estructura. Aumento de temperatura, que es la dilatación. Y la dilatación puede generar pasos de sangre desde un lugar a otro. Y la tercera es anemia. ¿Ya? La sangre tienen que... No sé si es que esto, yo siempre digo, tienen que recordar. ¿Ya? Si es que ustedes me avisan que nunca se los han pasado, lo pasamos. En vez de decir que lo tienen que recordar. Pero la sangre tiene una desearía específica. ¿Ya? Y a la medida que va disminuyendo esa densidad, se va volviendo más líquida. Y si se vuelve más líquida, es más fácil para ella pasar a través de las válvulas. Sin que las válvulas tengan una falla. ¿Ya? Entonces, si es que la sangre no tiene la densidad o no tiene la viscosidad adecuada, se empiezan a generar soplos que no tienen un origen cardíaco. Y eso se produce principalmente durante la anemia. Entonces, ¿cuáles son las causas extracardíacas más comunes? El crecimiento de los pacientes, la fiebre o pirexia y anemia. Los soplos pueden ser sistólicos o diastólicos. Es decir, producirse durante el sístole o durante el diástole. ¿Ya? Cuando los soplos son diastólicos, es decir, mientras el corazón se está llenando de sangre, generalmente son las válvulas auriculoventriculares las que están estenosadas y necesitan hacer pasar la sangre a la fuerza. Cuando las causas son sistólicas, puede ser que la válvula, acá tenemos muchas más causas, que la válvula entre el ventrículo y la arteria sea la que esté estenosada, que la curvatura de la arteria sea distinta a la que debería tener para mantener el flujo laminar o que la válvula entre ventrículo y aurícula sea insuficiente y deje de volverse la sangre. Todos esos se producen durante el sístole. Respecto a intensidad, los soplos se definen en su intensidad en puntuaciones de 1 a 6, siendo 1 un soplo prácticamente inaudible y 6 un soplo que se puede, vamos a hacer exagerado, un soplo que se puede ver. ¿Ya? Se puede ver. Entonces, un soplo de intensidad 1, nosotros hablamos de 1 de 6, 2 de 6, 3 de 6, 4 de 6, 5 de 6 y 6 de 6. ¿Ya? Entonces, un soplo 1 de 6 es un soplo que solamente en el punto específico donde está la válvula o el problema lo voy a poder ocultar. ¿Ya? El soplo 2, voy a aumentar, esa área se aumenta a una zona, hay una zona donde yo puedo escuchar el soplo. el soplo grado 3, ya lo puedo escuchar fácilmente poniéndome fonendo sobre el corazón del paciente. ¿Ya? Pero todavía tengo que ubicarlo en una zona específica para poder escucharlo, pero este es un soplo que ya es comúnmente audible. El soplo grado 4, yo puedo escultarlo en cualquier zona donde esté el latido cardíaco. Yo pongo el fonendo sobre el corazón y siempre voy a escuchar el soplo sin importar cuál sea el origen del soplo. En el soplo grado 5, yo puedo escuchar el soplo en cualquier zona del tórax. Pongo el fonendo en cualquier zona del tórax y voy a escuchar el soplo. Es un soplo de una intensidad más alta. Y el soplo grado 6 es un soplo que puedo escucharlo en cualquier lugar del tórax, pero además puede ser palpable porque tiene frémito. ¿Ya? Es decir, si yo pongo las manos sobre el tórax, voy a sentir la vibración relacionada con ese soplo. ¿Ya? Entonces esas son las clasificaciones de soplo desde el 1 al 6. Idealmente en perros, sobre todo en perros sobre 10 kilos, yo puedo hacer una ubicación del soplo dependiendo de cuál es el lugar donde estoy ocultando. Y para eso la regla neumotécnica es el PAM 345T5. La válvula pulmonar yo la voy a encontrar en el tercer espacio intercostal en la zona media por el lado izquierdo. La aorta en el cuarto espacio intercostal y la mitrálica en el quinto espacio intercostal todo por el lado izquierdo. En cambio, la tricúspida la voy a encontrar a la altura del quinto espacio intercostal por el lado derecho. Entonces puedo definir cuál es la válvula que tiene el soplo. Y en general, esta localización cronológica es un tipo de localización que se utiliza principalmente en pacientes que tengan frecuencias cardíacas más bajas que los perros y gatos. ¿Ya? Como para poder definirse es que el soplo está al inicio en todo o al final del sístole o el diástole. ¿Ya? Ahí está el recordatorio de los sonidos cardíacos y la ubicación de cuál, dónde están los sonidos. ¿Algunos sonidos extracardíacos que podemos encontrar? Vamos a, van a ser que nos pueden confundir. ¿Ya? Son los sonidos pulmonares, el frote pericárdico y los ruidos de chapoteo. ¿Ya? Los sonidos pulmonares que eran los que estábamos hablando anteriormente, principalmente agudos o graves, ¿Ya? Con presencia de líquido o no. El frote pericárdico generalmente se refiere a un pericardio que se volvió más fibroso, entonces el corazón al latir cada vez te está generando una fricción sobre el pericardio y los ruidos de chapoteo son las salidas de líquido que puede ser, por ejemplo, entre corazón y pericardio que hace que cada vez que el corazón late se genera un sonido como de líquido, como de alguien que estuviera jugando como con agua, como ruido de chapoteo. Y finalmente, creo que esta es la última diapositiva que tenemos, los métodos complementarios. Acá ya estoy en contra de mi propia diapositiva. El primero, la medición de la presión arterial no debería ser un método complementario, debería ser un método primario. Lo primero que nosotros tenemos que hacer en un paciente, sobre todo si está sospechado de enfermedad cardíaca, es medir la presión arterial. ¿Por qué vamos a medir la presión arterial? Porque el corazón, su función es mantener la presión arterial. Entonces, tenemos que ver si es que eso está funcionando en forma correcta o no. ¿Ya? Existe la posibilidad, esto no se lo recomiendo, no se lo recomiendo realmente, de hacer pericardio-séntesis. ¿Ya? ¿Por qué no se recomienda? Porque para hacer pericardio-séntesis necesito una aguja que llegue prácticamente al corazón, pero que no toque al corazón. Solamente se utiliza en pacientes en urgencia y mediante la utilización de ecografía. Porque si no, cada vez que late el corazón, si es que yo pongo la aguja mal, en cada punto donde el corazón le haya pegado esa aguja, va a ser una zona de infarto futura. Así que, no lo hagan. Si es que tuvieran la obligación de hacerlo, porque o lo hacen cuando el paciente se muere, se hace por el lado izquierdo, por encima del borde external, entre el espacio intercostal cinco y seis. Método complementario muy útil para el corazón es la radiografía torácica. Ya la radiografía torácica es extremadamente útil porque es una de las únicas formas de poder hacer una medición correcta del tamaño del corazón. Y además, la radiografía torácica nos va a decir si es que está afectado pulmón junto con corazón y qué tan afectado está pulmón. Algunas de las mediciones o de las clasificaciones para la falla cardíaca congestiva están relacionados con siempre tener una radiografía torácica para ver cuáles son cuáles y cuántas son las zonas de edema pulmonar que existen alrededor del corazón. Para poder ver el corazón en su en el mejor método diagnóstico para evaluar músculo toplos válvulas y flujo cardíaco es la ecocardiografía. Es decir, si es que alguien quiere dedicarse al corazón aparte de estudiar mucho tiene que aprender a hacer ecocardiografía porque la ecocardiografía nos va a ayudar mucho a definir cuáles son las zonas que están más afectadas y cuál es el tipo de afección que tienen. Entonces, ecocardiografía está asociada, recordémoslo, nos puede ayudar a ver el pericardio, el músculo, el endocardio, las válvulas, los ventrículos y las aurículas y la presencia de trombos. ¿Ya? Es muy completa la ecocardiografía para hacer la evaluación cardíaca. Pero, pese a lo antiguo, el electrocardiograma ve algo que ninguno de todos los otros métodos observa, que es cómo funciona el sistema eléctrico del corazón. ¿Ya? Si nos acordamos acá, el corazón tiene un ritmo y ese ritmo ayuda a que el corazón pueda latir en forma ordenada. Si es que el sistema eléctrico del corazón empieza a fallar, van a generarse patologías específicas que nos pueden generar grandes inconvenientes y que no vamos a ver con los otros métodos. Entonces, los imprescindibles, ya digo, enfermedad cardíaca, cuáles son mis imprescindibles, la medición de presión arterial, la ecocardiografía y el electrocardiograma. Llego a diagnóstico. Con la radiografía voy a ayudar a dar pronóstico, es decir, definir aparte que ya sé cuál es la enfermedad que tiene el corazón, cuánto está afectando otros órganos, principalmente pulmón. Y la tomografía axial computazada o la resonancia magnética nos van a servir principalmente para poder evaluar lesiones pequeñas. Al igual como les decía en pulmón, si es que tenemos lesiones muy pequeñas de un milímetro, no van a ser observadas con los otros tipos de métodos diagnósticos y necesitamos un tipo de estudio que sea más avanzado. Entonces, siempre tomar presión en los pacientes hay muchas formas y muchas técnicas en general en los prácticos las van a aprender y las van a evaluar. Las radiografías porque nos ayuda a definir el tamaño del corazón en forma específica, la ecocardiografía solamente nos va a poder mostrar lo que la pantalla nos dé nomás. Este es el caso de una pericardioséntesis, es decir, de sacar el líquido que está entre el músculo del corazón y el pericardio para que el corazón pueda tener mayor volumen para distenderse. y nuevamente radiografías y la importancia del electrocardiograma. Y finalmente, las tomografías hay que tener en cuenta para este tipo de examen el paciente tiene que estar quieto, así que la única forma de poder tomar en forma correcta una tomografía o una resonancia es con un paciente que está en estación. Y como les decía, parte importante de la evaluación cardíaca es poder hacer una ecocardiografía en que podemos ver el ancho de los ventrículos, el grosor de los músculos cardíacos y nos puede dar una idea bastante rápida y acertada de cuál es la patología que lo está afectando. dudas o consultas lo que hace es que para la tomografía lo que nosotros estamos buscando son lesiones, no estamos buscando ver cómo late el corazón por ejemplo, entonces el resultado de la tomografía no se debería haber afectado por la sedación, quizás sí podría haberse afectado un electrocardiograma se podría haber afectado por la sedación porque va a bajar la frecuencia cardíaca o podría afectar la frecuencia cardíaca ah y nos pasamos el tiempo ya la arritmia fisiológica es la es la arritmia sinusal esa es lo que se llama la arritmia sinusal ya voy a dejar de robarles minutos entonces porque que que